Hola, mi nombre es Adriana y el día de hoy les voy a enseñar a hacer unas flores de papel con hojas de libro. O también puede ser hoja de periódico o cualquier otro papel que te guste. Los materiales que vamos a necesitar son un lápiz o pluma, tijeras, pegamento, nuestra hoja de libro o el papel en lo que lo vamos a realizar. El primer paso es que vamos a dibujar una espiral en nuestra hoja. Yo aquí ya la tengo realizada, como pueden ver es una espiral muy fácil e inician con el lápiz marcando el centro y luego le van dando vuelta hasta que se haga más grande. No importa que les quede un poquito chueca, de todos modos nos sirve. Vamos a hacer un hoyito en la parte del medio para poderlo cortar. Luego vamos a seguir las líneas que trazamos con nuestro lápiz para que al final nos quede una espiral más o menos así. Es una tira completamente un poquito rizada. Y luego vamos a seguir con el segundo paso que es ponerle un poco de pegamento en medio de nuestra florecita y vamos a ir enrollando la tira cortada. De esta manera, despacito, para que se vayan formando los pequeños pétalos. Vamos a seguir este procedimiento hasta que toda la tira esté enroscada dentro de nuestra flor. La verdad esta es una florecita muy fácil, muy sencilla, es rápida de hacer, es económica, no necesita muchísimos materiales y la verdad es que el resultado final es muy bueno. Bueno, queda una flor muy bonita. Bueno, al final así vamos enroscando nuestra florecita y al final vamos a pegar toda esta parte de la tira en medio con ayuda de nuestro pegamento. El resultado es esta hermosa florecita que nosotros ya tenemos aquí hecha. Como podrás ver le puse un poquito de diamantina, añadiendole un poquito de pegamento blanco líquido y luego rociándolas con un poquito de diamantina. La puedes rociar del color que tú quieras. En esta ocasión lo hicimos de esta manera porque la hoja del libro es como un tono amarillo, un poco viejo. Aparte le pusimos un poco de café, luego el pegamento y al final un poquito de diamantina. La verdad está muy bonita, quedan muy bellas. Como dije son fáciles de hacer y este es el resultado final. Aquí ahorita un poquito voy a mover la cámara para que vean qué hermosas quedan, qué bellas. Y las puedes utilizar pues para varias cosas. Aquí están. Este es el resultado final. Y pues espero que te haya gustado este video de cómo hacer unas florecitas hermosas de papel. Y nos vemos en el próximo video de cómo hacer más manualidades. Hasta la próxima. Bye.